Las inquietudes que ha tenido la prensa escrita y de medios de comunicación en general sobre las noticias enviadas por Kimlos sobre la firma de los acuerdos previos pero definitivos en la parte económica y en la parte legal del contrato con esta empresa me voy a permitir detallar en qué consisten esos acuerdos que por cierto están suscritos también por el equipo negociador ecuatoriano que lo presido previa a la firma de un contrato es necesario estar de acuerdo en todos sus términos una vez hecho esto viene un proceso administrativo a través del cual hay que pasar a la compañía que está en la fase de exploración avanzada a la fase de explotación y esto sobre la base de un estudio de factibilidad que certifica los trabajos que se van a realizar y sobre todo las reservas con las que se va a trabajar este proyecto esta certificación de reservas los hace y la redundancia es pertinente certificadores internacionales debidamente calificados de manera que la suscripción del contrato ya es un proceso administrativo pero lo esencial yo diría la totalidad de los aspectos económicos y legales hemos llegado a un acuerdo final permítame señalar que es el primer contrato que el Ecuador firma con la ley de minera nueva para minería de gran escala para una minería moderna la empresa Kingros es la quinta empresa a nivel mundial en minería es una empresa canadiense de primer nivel el proyecto se llama fruta del norte y va a producir con reservas certificadas hoy día 6.4 millones de onzas de oro y la duración del contrato es hasta el año 2030 con una inversión inicial estimada de 1.100 millones de dólares decimos inversión inicial porque de las concesiones que tiene Kingros apenas una parte forma parte de este contrato que se firma y seguirá la compañía explorando potenciales adicionales que se ven en mencionadas concesiones y 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 , y Gracias.